La distribuidora y dispensadora de medicamentos Disfarma habilitó el servicio a domicilio a los usuarios de la nueva EPS. Disfarma es una empresa a nivel nacional con 26 años de experiencia en el mercado. Contamos actualmente con 8 departamentos en dispensación de medicamentos y 298 puntos a nivel nacional. Nosotros ingresamos a partir del 2 de noviembre como operador aliado estratégico para la nueva EPS en los siguientes departamentos. Sucre, Córdoba, Cesar y La Guajira. Iniciamos operación el 2 de noviembre, es cierto, iniciamos con una distorsión de la información para la dispensación y garantizar la entrega oportuna de medicamentos, pero estamos subsanando todos estos inconvenientes. Nosotros para el departamento del Cesar, caso puntual Valle de Upar, vamos a iniciar operación con un tercer punto para bajar la aglomeración que tenemos actualmente en los dos puntos de dispensación. La idea es garantizar la entrega oportuna de medicamentos adicional. Reitero, tenemos una línea para entrega de medicamentos de la resolución 521, para que el usuario no realice su trámite en línea de frente. Esto lo pueden realizar a través de nuestros correos corporativos. Esto nosotros tenemos un domicilio, servicio a domicilio gratuito. Ya les doy el correo, el correo es regente.valledupar1 y regente.valledupar2.com.co. El usuario puede enviar escáner de su fórmula, sus datos, como lo son teléfono, dirección y nosotros le haríamos llegar su medicamento o insumo a su casa.